¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Juliana Medina y yo estoy acá en Australia. Amigos, ¿ustedes se acuerdan que hace unas semanas yo hice un video donde les mostré la maravillosa y hermosa ciudad de Brisbane? Bueno amigos, en ese video les mencioné que si cruzábamos un puentecito llegábamos a uno de mis lugares favoritos de la ciudad de Brisbane llamado Sandbank. Y bueno, pues acá estamos. Vean amigos, este lugar es hermoso y es uno de los lugares más característicos de la ciudad. Y si ustedes vienen de vacaciones o vienen a estudiar a la ciudad de Brisbane, se los aseguro que este lugar les va a encantar. Si vienen acá les va un consejo, tienen que venir tanto en el día como en la noche porque es una experiencia completamente diferente y es divino, es hermoso. Si quieren que yo les haga un video de este mismo lugar pero en la noche, pónganlo en los comentarios, ¿ok? ¡Wow! Miren, qué cool. ¡Ay! ¡Qué esteso tan cool! Esto es Australia. Ahora vean, esto de acá es el río de Brisbane y es el río que literal cruza toda la ciudad. Es por eso que hay puentes por toda parte y es por eso que también hay barquitos como esos. Por cierto, ese barquito de ahí es completamente gratis. Vean, si vienen a Brisbane, este es un plan que les recomiendo que se montan en el ferry gratis. Y ese ferry gratis lo lleva como a un pequeño, ¿cómo lo diría? Como un pequeño trayecto alrededor de la ciudad y es muy bonito. Si hacen ese recorrido, les recomiendo que lo hagan por la tardecita, como a eso de las 5 de la tarde cuando está como atardeciendo, atardeciendo, sí, atardeciendo. Y de esa manera pueden ver la ciudad de Brisbane tanto de día como de noche porque, repito una vez más, ver esta ciudad de día y de noche es una experiencia completamente diferente. Pero bueno, volviendo al tema del río de Brisbane. Primero que todo, el agua del río de Brisbane no es tan bonita, o sea, es como un agua un poco más suciecita. Y no es muy común ver gente nadando en el agua porque se sospecha que en ese río hay tiburones. Bueno, de hecho no se sospecha, se comprobó que en ese río hay tiburones. Así que si quieren mi recomendación, no se metan ahí porque puede haber muchos tiburones. Pero, ay mira qué bonito él ahí cantando. Me encanta. Por eso me encanta este lugar. Pero así como se ven tiburones, también se ven cosas bonitas como... Pero así como se ven tiburones, también se ven animales un poquito más bonitos como lo son delfines. Obviamente esto no es algo muy común, es algo que ha pasado muy pocas veces. De hecho, en los cinco años que he estado en Australia, solamente han habido dos veces que una persona ha visto delfines en el río de Brisbane. Pero igual a mí me parece algo muy bonito. Y siempre que camino por acá, literal estoy en búsqueda de los delfines. Ahora, yo he mencionado en muchos de mis videos que en Brisbane no hay playa. Pero el gobierno de Brisbane le dio la solución a este problema. Y crearon esta piscina de la parte de acá atrás, que es una piscina como artificial y tiene como una pintica de playa. La verdad me parece una alternativa bastante interesante. Pero si a ustedes no les gustan estas piscinas, pues literal la playa queda a una hora, una hora y media de la ciudad de Brisbane. Entonces es muy sencillo ir a una playa, es muy rápido, es muy fácil. Por playa, pues no hay mucho problema y pues si quieren meterte como una piscinita, una playa, pues vea, está la piscina pública de Brisbane. Que por cierto es bastante limpia, la limpian todas las noches y es muy bonito porque es literal, la piscina está aquí. Y miren, les muestro la pista cuando ustedes están en la piscina. Ah, bueno, acá no se ve muy bien, pero si están metidos en la piscina, en literal, los edificios. Ahora amigos, si ven lo que está allá en la parte de atrás, bueno, esos son como barbecues o asadores gratis. Y pues puedes traer tus propias cosas, tus propias carnes, tus propias nachichas, bueno, lo que quieras. Lo cocinas ahí sin ningún problema y luego te lo comes sentadito con una hermosa vista a la ciudad de Brisbane. Es que literal, ese es el parque. Yo como que tengo ganas de hacer eso el día de hoy, ¿verdad? Amigos, yo quiero que ustedes miren esto. Es que Australia a mí me parece que es como un país de contrastes. Porque vean, listo, ustedes ven esto. Yo, acá en este momento yo sigo en South Park. Pero esto es como una selva tropical, ¿cierto? Pero justo allá atrás mío, justo allá al frente mío, está la ciudad. Entonces es como un contraste súper extraño. Porque están como los edificios gigantes. Y al frente del edificio está literal como una réplica de una selva tropical. Pero eso no es lo único. Porque justo al lado de esa réplica de la selva tropical está esto. Que esto es como un templo budista, diría yo. Bueno, no sé. La verdad es que no estoy muy bien informada. Pero es como un templo de algo asiático. Qué pena. De alguna religión asiática. Corrección. Y justo cuando salimos de esa selva tropical, hay literal un templo nepalí. Ah, vean eso. Pero miren, o sea, el templo está aquí. Y vean la ciudad allá en la parte de atrás. Me encantan esos contrastes tan increíbles. No les encantan. A mí me encantan. Ahora en este lugar también pueden encontrar la maravillosa y hermosa rueda de Brisbane. Que de hecho es algo muy característico de los países del Commonwealth. O pues de los países que fueron alguna vez colonizados por Inglaterra. Y la verdad es mucho chévere. Yo lo hice una vez. Me costó creo que 18 dólares subirme a la ruedita. Pero la verdad es que desde muy arriba se ve muy bonita la ciudad. Así que pues si están en Brisbane es algo recomendado por hacer. De hecho cuando se montan a la rueda de Brisbane les dan como un mapita. Como el mapa de Brisbane y hay como números. Y cuando se montan en la cosita hay un audio. Y el audio le vas diciendo como número uno. Y el número uno es, no sé, en tal lugar. Entonces tú ves el mapa y cuando ves el mapa tú puedes ver desde arriba. Pues dónde están todas las cosas que te está describiendo el audio. Es bastante interesante y recomendado si vienen a esta hermosa ciudad. Bueno y Southbank es como el lugar donde se hacen todos los eventos o los festivales grandes. Y este fin de semana está el festival de France y el festival francés. Pero todavía no ha comenzado así que no me los puedo llevar allá. Siempre hay cosas como multiculturales y cosas chéveres que hacer. No sé, como que tú vienes a Southbank y siempre hay una sorpresa. Hay algo diferente. A mí de hecho me encanta venir acá. Con el solo hecho de venir y caminar por las calles de Southbank ya es suficiente. De hecho eso es lo que me gusta mucho de Australia. Que tú no necesitas mucho dinero para pasar un buen rato. Un parche buenísimo para hacer acá. Es literal venir. No sé, si quieres tomarte un cafecito y quieres ahorrar plata. Pues entonces te haces el cafecito en tu casa y te lo traes para acá. Y caminas y ves la hermosa ciudad. Y si no, pues te tomas un cafecito en algún lugar. Miren que todo el mundo haya saludado. Ay amigos, me encanta tanto Brisbane. ¿Ustedes qué les gusta o no les gusta? Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden que tengo redes sociales para que me sigan. Por allá podemos estar más en contacto. Y pues como siempre, yo a ustedes los espero acá en Australia. ¡Un abrazo!